En tu presencia derramaré mi vida Me vaciaré para que amores tú Yo quiero darte lo que soy y lo que tengo Mi corazón, mi mente y voluntad En tu presencia derramaré mi vida Me vaciaré para que amores tú Yo quiero darte lo que soy y lo que tengo Mi corazón, mi mente y voluntad Lléname de tu amor y tu paz De tu real majestad, de tu luz y verdad De tu inmensa bondad Lléname de tu espíritu Dios Pues tu templo yo soy Y que arda mi sed de amor Solo por ti En tu presencia derramaré mi vida Me vaciaré para que amores tú Yo quiero darte lo que soy y lo que tengo Mi corazón, mi corazón, mi mente y voluntad Lléname de tu amor y tu paz Lléname de tu real majestad Lléname de tu luz y verdad De tu inmensa bondad Lléname de tu espíritu Dios Pues tu templo yo soy Lléname de tu amor y que arda mi sed de amor Lléname de tu amor y tu paz 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 Pues tu templo yo soy y que arda mi sed de amor solo por ti, solo por ti, solo por ti. Señor.